Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, mi nombre es Irina, para los que no me conocen y en esta ocasión te traigo el funcionamiento de mi lavadora LG Turbo Drum. Estas lavadoras son las típicas lavadoras automáticas que lo hacen todo, aunque no seca, ni esta no es de todo, refiero que es individual y yo he querido hacer este video realmente porque cuando yo compré esta lavadora me puse a leer el manual para ver cómo funcionaba, pero les confieso que busqué par de videos de YouTube para ver mejor y encontré unos cuantos que así me ayudaron pero no hay mucha información en YouTube y en Internet, así que he querido hacerles este pequeño tutorial para que si ustedes tienen alguna duda al igual que yo este video pueda ser instructivo y pueda servirles. Quizás alguna de ustedes tenga la lavadora que es semi-automática, que es la típica lavadora de dos bocas como le decimos aquí, que es donde tú entras la ropa, luego la sacas, la encuadras una o dos veces, luego la introduces en el otro lado para centrifugar o exprimir, luego la sacas y la tienes al sol o en la casa donde tú quieras. Estas lavadoras se van a ir descontinuando con el tiempo, pero, pero es muy probable que tengamos las dos o la hayamos tenido las dos como está en el caso mío, porque es un asunto de espacio, un asunto también de presupuesto y es un asunto también de gustos. Hay personas que no les gusta la automática porque entienden que gasta mucha agua, mucha energía eléctrica, mucho detergente, pero eso está en el gusto de cada quien. Así que yo he querido hacer el funcionamiento de la lavadora con una colcha porque la tengo que lavar y aparte de eso para que ustedes vean como con una pieza que es un poquito voluminosa puede trabajar a la perfección. Así que no se muevan y acompáñenme. Esta es nuestra lavadora LG Turbo Drum, lavado poderoso. Esta es de 17 kilos, 37 libras, tiene un reinicio automático, es decir, que si se va la luz, ella inicia donde se quedó. Miren el tamaño de la tina, estos son los filtros para la pelusa. Aquí se le coloca el detergente, el suavizante y el cloro aquí. Ya les estaré mostrando para qué sirven cada una de estas funciones. Esta es bien económica con relación a electricidad, detergente y suavizante. La colcha es un poquito grande y miren cómo queda. Entonces ya le hemos puesto el detergente aquí. Aquí va el enjuague. A mí no me gusta ponerse aquí porque yo entiendo que el compartimiento viene un poquito pequeño o es un poquito pequeño. A mí me gusta utilizar más, aunque de todas maneras no se lo voy a poner porque utilizo papeles para la secadora. O sea que de todas maneras no vale la pena. Vamos a cerrarla para que ustedes vean cómo funciona nuestra lavadora. Vamos a ponerle la opción Fuzzy, que es básicamente para lavar una carga de ropa completa. Vamos a encenderla. Ella hace este sonidito. Ya la llave está prendida. Está abierta, perdón. La llave está aquí abierta y el desagüe yo lo tengo aquí directamente en el lavadero. Entonces lo que vamos a hacer es a programar nuestra lavadora para ver cómo funciona. Ya la hemos encendido. Viene predispuesta en Fuzzy. Aquí lava lana. Tiene quick wash para lavar asuntos pequeños, par de blusas, cosas aquí. Aquí viene la opción para lavar jeans, que tiene una fuerza mayor. Aquí tiene limpieza de tambor, que es para lavar el tambor o la tina. Aquí tiene favorito, que es para programar lo que queremos, silencioso. Cuando es de noche no queremos hacer mucha bulla y limpieza extra. Entonces, está en Fuzzy, aquí en nivel de agua. Graduamos lo que es el nivel del agua. Vamos a darle al número 9 para que se llene bien. Y vamos a... Bueno, viene con 15 minutos predeterminados. Realmente yo no quiero que... Que dure tanto lavando realmente. Así que voy a ponerle unos 10 minutos, básicamente. Y dos enjuagues. 6 minutos tampoco, porque yo tengo secado y le voy a poner la secadora. Solamente le voy a poner 2 minutos. Entonces, ya que tenemos nuestro calendario establecido, de lo que queremos. 10 minutos de lavado, 2 enjuagues y 2 minutos de centrifugado o para exprimir. Entonces, ahora procedemos a darle iniciar. Ya inició. El reloj nos dice que va a durar 1 hora y 6 minutos. E inmediatamente empieza a botar el agua. No sé si ustedes la ven aquí. Vamos a abrirla para que ustedes vean cómo sale. Venga, con gente. Miren cómo se la está llevando. Y cerramos aquí. Ella se llena de agua. Y así es como inició. Vamos a cerrarle la tapa. Y así es como lavamos. Algo predeterminado en Fuzzy. Y bueno, mis amores. Miren, ya ella botó el agua jabonosa. Aquí en el desagüe ya se enjuaga la primera vez. Y ya la segunda vez. Ya miren cómo va. Ya realmente está bien enjuagada. Ya empezó a enjuagar. Miren los movimientos que hace. Son unos movimientos circulares bien fuertes de manera que se pueda apreciar bien. Voy a destapar la tapa un ratito para que ustedes vean cómo es más o menos el funcionamiento. Bueno, la tengo que tapar. Porque desde que ella detecta que la abrieron, hace eso. Pero más o menos para que ustedes vean. Vamos a ver. Gracias a ustedes que la tapa es transparente. Para que ustedes vean cómo es el movimiento. Más o menos así. Ella se mueve para acá. Para allá. Y así. Y bueno, miren. Ya está centrifugando. O secando. No la puedo abrir. Porque no puedo interrumpir el ciclo. Miren. Ya solamente le queda un minuto. Un minutico. Y ya gracias a Dios hemos terminado de lavar. Ya finalizamos. Y vamos a sacar nuestra colcha para que ustedes vean cómo queda el centrifugado. Realmente, obviamente no se puede apreciar bien porque ustedes no lo pueden tocar. Pero ustedes saben lo pesada que son las colchas. Y miren esta que ligerita. Ya esta está lista para tender. Para las que no tienen secadora. Y se seca sumamente rápido, chicas. Esta lavadora casi las deja muy secas la ropa. Realmente muy secas. Y bueno, mis amores. Esta ha sido la explicación de cómo yo lavo una colcha. O cómo se laven ese tipo de lavadoras. Realmente yo las recomiendo 100%. Porque no es lo mismo estas lavadoras que las que estén automáticas que yo tenía anteriormente. Porque el estar sacando, estar entrando. Aparte de que nos demanda mucho tiempo. A veces en mi caso nos mojamos los pies. Mojamos el piso. Cuando tenemos el espacio reducido. También se nos hace un poquito complicado. A veces hay que llevar a enjuagar la ropa a otro sitio. Al patio. Realmente si no tenemos espacio pueden ser un poquito complicadas. Pero como les dije al principio del video. Todo depende de gustos, de economía y de espacio. Así que nada. Yo realmente las recomiendo. Si tú tienes la posibilidad de comprártela. No lo dudes. Porque en mi caso. Lo que yo lavo la ropa. La tengo lavando. Hago otras cosas. Tiendo la cama. Cambio la sábana. Hacen la bufrantes. Cualquier otra cosa. O sea que tú. Aparte de que tus manitas no se te maltratan por el detergente. Que también tú ganas muchísimo tiempo. Y yo entiendo que es mejorar sobre todo la calidad de vida. Así que. Un beso. Los amo. Espero sus comentarios. Sus likes. Pero sobre todo que se suscriban. En este botoncito rojo. Y activen la campanita. Para que YouTube les muestre cada vez que yo subo videos. Nos amo. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere.